La evolución de la estructura social argentina Evidentemente la evolución de la estructura social argentina había mostrado indicadores favorables en los últimos 12 años. Si bien había un núcleo de pobreza estructural dura que no se pudo revertir, hubo una movilidad social ascendente, sobre todo de lo que se denominaría niveles socioeconómicos bajos o medio bajos, a partir de las políticas de reducción fundamentalmente del trabajo precario y del desempleo. Una de las lógicas neoliberales es que el goce, esto parece una mirada lacaniana, es exclusivo para los sectores del privilegio. Esto genera una profunda irritabilidad, que una persona pueda irse de vacaciones, que una persona pueda tener un celular, que una persona pueda tener un plasma, que una persona pueda ir al cine, que una persona pueda ir al teatro, que tenga una democratización en cuanto a lo que es el uso del tiempo libre, como podía ser pasarse todo el día sin gastar un peso en el Centro Cultural Kirchner, o en Tecnópolis, en fin. Esta idea de querer imponer que esto fue una fantasía, tiene que ver mucho con esa lógica, porque esto, lo que pretende la Alianza Cambiemos, no creo que sea volver a los 90, esto parece que quieren en un sentido volver al 76, y en otro sentido volver al preperonismo. Y básicamente tienen un blindaje mediático, en donde hasta les resulta gracioso que el funcionario que ahora ocupa el Poder Ejecutivo se sube a un colectivo que no se mueve de lugar, o que explotea en un helicóptero para demostrar a las fuerzas de seguridad, o que inventen un atentado de ISIS, encima confunden un libanés con un libio, cosas grotescas, y un profundo desprecio hacia los sectores populares, hacia lo que ellos llaman la grasa militante, los militontos, que un ministro diga a ver si un santiagueño dentro de cuatro años o diez años ocupa la presidencia, cuando un santiagueño fue el mejor ministro de salud que hubo en la historia argentina, que fue Ramón Carrillo. Hay un profundo desprecio que se visualiza en esa lógica cultural en la que ellos se manejan, que es el dualismo de civilización barbarie. Los sectores populares somos los bárbaros y ellos son la civilización europea, etnocéntrica, en fin, algo que está bastante ya remanido.